Durante los años 90, los dinosaurios en películas fueron un gran fenómeno por aquellos tiempos. El éxito de Jurassic Park había puesto a los dinosaurios en boca de todos, y más con el estreno de Jurassic Park Mundo Perdido, que logró mantener de moda a estas criaturas prehistóricas. Por esa razón, Shinji Mikami y su equipo tuvieron la idea de mezclar los conceptos de Jurassic Park con las mecánicas de su exitoso Resident Evil. Para ello, puso al frente a Chu Takumi, quien ayudó en el desarrollo y apostaba por algo más cercano al primer Resident Evil, más alejado de la acción que tanto le gustaba a Camilla. Gracias a eso, nos ofreció este Dinocrisis, por allá por el año 1999. Interesante, ¿cierto? Por esa razón, los invito a equiparse sus armas y ponerse atentos, para descubrir lo que este título lleno de suspenso nos ofrecía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una descomunal explosión. Pocos saben en qué trabajaba realmente, pero los rumores dicen que buscaba crear una nueva fuente de energía. Con aquel desastre se perdió toda su valiosa investigación, sin embargo, aún quedaba una esperanza, pues hay informes de que el doctor Edward Kirk logró sobrevivir al accidente y se encuentra trabajando actualmente en unas instalaciones secretas de la isla Ibis. No se sabe si acabó ahí por voluntad propia o fue víctima de un secuestro. Por esa razón, se ha enviado a un grupo de operaciones especiales para traer de vuelta al doctor a su país de origen. Cuatro agentes de equipo especial caen en paracaídas sobre la isla, pero solamente tres de ellos logran aterrizar en el lugar acordado. Sin embargo, el resto del equipo se adentra en las instalaciones secretas sin saber que algo astuto y prehistórico les está acechando entre la oscuridad. Especiales tasas de estados, sin embargo, sin embargo, son recogidos. Não se vejas en las instalaciones No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no... No... No, 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 no... No, 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 no... ¡No! 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 No! ¡No! 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 aspectos, esto asegura un juego muy rejugable, aunque quizás podría decir que me hubiese encantado que se hubiese agregado algún tipo de juego extra como el famoso modo mercenarios de resident evil, pero en serio, cuando juegues te aseguro que te quedarás super enganchado, ya que el juego y sus mecánicas son muy buenas y te mantendrán al tanto hasta terminarlo. ¿Y qué hay de su apartado sonoro? Los sonidos del juego transmiten realmente bien la tensión, en ciertos escenarios te darás cuenta que nos mantendrán en silencio, pero eso va agarrado de momentos de mucha intriga y suspenso, esperando algún ataque sorpresa de ciertos dinosaurios, y que por cierto, los sonidos ejecutados de estos mismos también están muy bien conseguidos, ya que sus rugidos añadirán tensión al entorno. Dinocrisis se destaca por ser un auténtico imprescindible y especialmente recomendable si disfrutaste y te gusta Resident Evil, y sobre todo si te gusta el mundo prehistórico. Dinocrisis cuenta con una muy buena exploración, puzles, tensión, sustos y otros elementos clásicos que te esperan para sorprenderte, todo esto sumado al encanto de los dinosaurios, que afortunadamente parece que vuelven a estar de moda. Entonces dime, ¿tú qué opinas de Dinocrisis? ¿Te topó jugar esta franquicia en Playstation 1, o solamente conociste a su zombificado hermano llamado Resident Evil? Házmelo saber en la caja de comentarios. Y bueno amigos, ya hemos llegado al final del video, si este video te gustó, sería de mucha ayuda que te suscribieras y actives la campanita y te unas a nuestras redes sociales, para no perderte de todo el contenido que estaremos compartiendo cada semana. Y si gustas que hablemos sobre algún videojuego, ya sabes, con confianza háznoslo saber. No olvides dejarnos tu like y compartir este video con tus amigos. Gracias y hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!